En el capítulo anterior ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Quedó flotado! ¡Flota! 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 Ponte a un lado Lo que sea que haya dropeado Ponte a un lado Yo agarré algo, ¿eh? Yo agarré algo Ponte a un lado Ponte a un lado ¿Sí? ¿Te ganó? Me ganó la tentación, primo ¿Te ganó, primo? Me ganó Eso es todo, primo ¿Ya viste el despapaya que hice en la casa? Más o menos El chat ya estaba amenazando con Le vamos a decir a TheVerdaiqa ¿Dónde está la casa? De plano Me estaban amenazando Que le vamos a decir a TheVerdaiqa y Epsilon Bien pittarras Bien pittarras Sí, son bien Son bien pittarras Ya llegó el uber, joven Achis que ya hay Muerto Una cabeza de troll Achis que la tiré ¿Y por qué la aventaste? Pues porque ¿No la quisiste? No la quiero Ya tenemos muchas Le doy colocar A ver O se hace así ¿Ah? ¿Qué pasó? No, a ver Va de nuevo, Debra Pon atención Va de nuevo Clic derecho, seleccionas la acción que vas a realizar En este caso, sembrar zanahorias Porque tienes las semillas Y ya que seleccionaste esa acción Ya con clic izquierdo, posicionas A ver, posicionas y con clic izquierdo siembras Pero dándole espaciecito Este camino es camino no recorrido Y podría Podría Podrías morir Podríamos morir más bien Podría salir una serpiente Imagínate primo, que pasaría si nos mataran a los dos al mismo tiempo En el barco y una serpiente Y una serpiente Procedo a atacar yo también El toreto de los mares me llaman Que drifteada te aventaste El toreto de los siete mares me llaman Así me dicen, así me conocen Que buena drifteada, te la rifas El toreto vikingo me dicen Te la rifaste Onta mi medalla Onta mi mendiga medalla Uh, la veo, la veo, la veo, la veo Esta si tiene, no manchen chat Antes de este directo Pasamos por cuantos pantanos Como por cuatro Tres, cuatro Cuatro, mira aquí está Uno, dos, tres, cuatro Cuatro pantanos Y en ninguno de ellos En ninguno de ellos hubo ninguna mendiga cripta Si está, está un, ojo con Hoy, creo que El bote ya se quedó acá Bajémonos Hay una Ahora, tenemos a un usar ahí Digo, un user Venga, abrimos Dale Acuérdate que este men Después de ser user Se convierte en slime Va, va, va Me está dando Me está persiguiendo a mí, primo Aprovecha Uy, hijo de su Uy, 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 uy Una de dos estrellas No, acá hay unas sanguijuelas de dos estrellas Espérame Te espero Te espero, Debray Al cabo, tengo todo el tiempo del mundo Viene para acá, ¿verdad? Sí, va para allá Va a saltar al bote No sé por qué no te hayas bajado Pero ya va a saltar al bote justo ahora Ya está a punto de morirse Uno más y se muere Uy, saltó Ahí está Muerta No, sí Y dos babosos Ay, no Uno detrás de mí Uno detrás de mí, Debray Ojo, ojo, primo Me enveneno Me enveneno Tómate la cosa de Debray Estoy muerto, primo No, un esqueleto me persigue Tómate la cosa de Debray Tómate la cosa de Debray No, creo que no funciona después Si te la tomas después de haber sido envenenado No funciona Lo que voy a hacer es que Ahora que ya se me quitó el veneno Ahora que ya se me quitó el veneno Tómate la de fuerza Viene otro, viene Venga, mendigos, slime Que no tiene nada mejor que hacer en su méndiga vida Primo, no te quiero asustar Pero veo fuego a lo lejos ¿Fuego a lo lejos? ¿De dónde? ¿Por dónde? Te lo jurito Mira, asómate para allá Asómate para allá Bueno, no te asumes porque te matan Mejor córrele porque vienen como 5.000 slime ¡Hala! Oye, ese fuego, ¿qué? Espérame, espérame Ah, ya lo viste, ya lo viste Sí, sí, sí Bien, bien Me alegra que lo hayas visto No estoy loco entonces Entramos a la una A las dos ¡Una! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ojo! Estamos dentro ahora mismo ¿Qué es esto? ¡Hongos! ¿Hongos? Mira, por lo menos veamos el lado amable Primo, acá hay un slime Uy, es un user No, de hecho es un slime normal Común y corriente Ya me salí Me salí sin querer Ah, me dejas aquí Me hice patracito y me salí Ese, primo Yo lo bueno es que traigo aso Ya Traigo resistencia venenosa No, sí están aquí, ¿eh? Sí, sí No, sí está aquí al ladito Al ladito ¡Oh, sí! Como mendigas, ¿no? De hecho es spawn Me voy a ir directo sobre este A ver, ¿vienes conmigo? ¿Jalas a pegarle como psicópatas al spawn? Sí A la espada, ¿verdad? Una, dos, tres Venga, aquí Dale, dale, dale Dale el spawn Aquí Si le puedes dar a los dos al mismo tiempo ¿Qué mejor? ¡Toma la nombre de Bryce! Tremendamente Tremendamente ¡Uy, uy! Aquí hay mucho, ¿eh? Sí Demasiada pila de chatarra Ese cofre tiene algo Pero no es cierto, no hay Hay dos rubis Otros dos rubis Oye, hay rubis por montones Tiene Ese cofre está Se veía jugoso A ver, a todo esto A todo esto, primo ¿Para qué son los rubis y el ámbar? Para negociarlo con el viejito este Ah, esto no es ¿Ah, sí? Sí Pero yo, cuando fuimos No, realmente no nos da nada No sé Yo también estaba leyendo eso Que Tendremos que encontrar a otro comerciante, tal vez Tal vez No sé si existan otros Este es el slime Al tiro Sí Le echazo Híjole, se me fue Lo tenía tiro y se me movió Viene, 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 viene Ahí viene, viene, viene Ahí está Ay, no, pues sí Sí le viste, ¿eh? No Ahí está, ahora sí le di Ahora sí le di Ahí estamos Ah, chata ¿Qué pex? Eso Muerto Ya, pelo Pelo De este lado, ¿qué hubo? ¿Nada? Sí hay más, pero es lo que te digo O sea, es Oh, no, muchísima más chatarra No, no, no Güey, no, güey No está bien Puta, ¿qué crees? Ya no se lleva esta chatarra Mi mono No está ahí igual Voy a dejar las monedas de oro aquí Creo que sí, ¿eh? Creo que sí hay spawner Veo uno Veo uno de estrella Sí, hay spawner Escucho la mosca Uf, primo Vas Sobres del spawn Sobres del spawn Ahí está ¡Uy, coso! Venga Eso Bien aplicado, ¿eh? Yo distraía al drogo Tú te torcías el spawn Y todo viene Todo viene Al drogo Y lo bueno es que ya tenemos Las espadas nivel 3 Y ya bajan un poquito más, ¿eh? Aquí hay dragors Y Creo que hay Un spawn No Creo que sí Me parece que sí, ¿eh? Ahí voy Entro Ven detrás de mi primo Y va al spawn directo Ven, aquí está ¡No! ¡Es un slime! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! Poción de veneno Ahí la traigo Allá voy Sobres del slime Ah, ya no puedo comer salchichas Ni nada Tu veneno ya me hace Los mandados Porquería ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que puedes envenenarme? ¿Y quién lo decidió? Ya estoy a 300 ¿Cómo? ¿Qué está pesado? ¿A 300 de qué? ¿Ya? ¿A mi peso máximo? ¿Ya estás pesado? Sí Si quieres échame la micha Yo estoy a 77 ¿Pero con qué? Ah, es que traigo 23 de chatarra No sé de dónde, primo Pero traigo 23 de chatarra Usámonos ¿Ya qué? Ahí está ¿Ya qué? ¿No tenemos pico? Pues ya de qué seguimos dándole esa cripta A ver, déjala Marco Porque ni siquiera la hemos marcado Márcala, primo No, márcala Yo creo que vamos a tener que subir los picos a nivel 3, primo Porque si no Nos va a tocar alguna cripta así de larga ¿En serio? Tormenta eléctrica Sí, sí ¿En serio? A ver, no hay más de rayos Oh, sí, es cierto Ahí está, ahí está Estaré viendo hacia arriba Y hacia los lados No, primo Mejor volte a ver el mar ¡Ay, santo cielo! ¡Uy! ¿No se te ha roto ningún barco? ¡Uy, primo! No No, no Así en alta mar, no Ok Ok No, realmente las olas le hacen muy poquito daño Le hacen ahí que 20, que 18 ¡Oh, caray! ¡Viendo mal! ¡Hola! ¡No! ¡Hola, bestia! ¡Ah! ¡No! ¿Qué onda con esto? ¡No me vengas! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡No! ¡Hola! ¡Ay, no, derto! No, no No, no ¡Hola! No, no, no Viene tsunami Viene tsunami Tsunami, sí, sí, sí Ola, 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 ola Vamos bien, vamos bien Viene una ola, primo Está rugiendo el mar, ¿eh? No sé por qué Pero está rugiendo el mar Sí, sí, sí ¡Uy! Venga A ver, vamos bien Creo que vamos viento a favor No, vamos viento en contra ¿Por qué las olas van hacia acá Si el viento va para el otro lado? Las olas No, pero tú sabes que el mar es otra cosa Pero no es cochino Sí, bueno Eso es cierto Se me ocurre, Dibdai Se me ocurre, Dibdai Ajá Que podemos ir a la casa, Dibdai Ajá Hacer unos clavos de hierro, Dibdai No, y traernos Ya, te estoy siguiendo Te estoy siguiendo, primo No, tú me entiendes, primo A ver Tú y yo, primo Te entiendo, te entiendo Estamos igual ¿A poco no? Obby, obby, obby Estoy viendo aquí El chat no sabe ni de qué caramba No saben ni de qué caramba Estamos hablando Al tiro, primo Porque serpientes, ¿eh? Sí, sí Estoy viendo a los lados ¿Eres tú? ¿Thor? ¿Thor? No se ve Señor comedor de cabras Eres tú ¡Ahí viene! ¡Hola, bestia! Ok, fue por atrás, primo, ¿eh? Por atrás Por atrás ¡No! Lo tenemos viendo en contra ¡Ah! No, 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 no Primo, agarra viento a favor, por favor Buenísima, buenísima Eso No, me metió Se quedó Ahí viene, ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene ¿No podemos caer en el bote? Te espero y no Le di uno en la cabeza Le estoy dando, le estoy dando Dale, dale, dale Yo voy a hacer viboritas como él ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Viboritas como él Le diste al barco, primo, le diste al barco, primo Ahí está, le estoy dando, le estoy dando ¡Oh, su máquina! Espera, espera ¡Oh! ¡Oh, su máquina! ¡No! ¡Ok! ¡No! Mientras no nos voltea ¡Uy! Por nada, por nada, por nada Se va a la descarga Se va a la descarga No, no es cierto Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene la bastarda, viene la bastarda Me toreó, primo Me toreó, me toreó Me toreó Espera, espera Primo, se está a punto de romper el barco, eh Ya le metiste dos flictazos tremendos Y está a punto de romperse este bote No me digas eso No me digas eso Te rompe No ¡Uy! No fui yo, no fui yo No fui yo A mi Dios Chécalo con el martillo Se nos va, se nos va Chécalo con el martillo, primo A ver, lo checo yo si quieres Ya, ya lo vi Ya lo vi, todavía le queda Todavía le queda Nos regresamos No, a ver, esa desgraciada no sabe con quién se metió, eh Le queda vida, primo, eh Tú dirás Esa chica no sabe No, sí, el barco todavía aguanta Tiene más de la mitad Aguanta Y la víbora no, eh La víbora está al tercio ¿Votas por ir por esa desgraciada, Debrai? Vamos Vamos, gente Vamos, vamos Que se haga, que se haga Pues vamos por ella ¿Qué quiere destruir nuestro barco? Se metió con los desquiciados Equivocados No Dijo, vi unos vikingos Me los voy a comer Pero no sabe que estos vikingos Tienen serios problemas mentales ¿Qué no sabe que estamos loquitos? No lo sabe ¿Qué no sabe que estamos loquitos? Eh, dale un poco más a la derecha Dos horas después Yo creo que si le das Mira, dale un poco ¿Es que dónde está? Sí, es que como que por aquí Porque era por donde estábamos regresando, ¿no? Ajá Yo vi que se dio la vuelta Y se vino como por este lado No sé A ver A ver, échame los clavos, por favor ¿Qué pasó con la apuesta o qué pasó? A ver, platíquenme, platíquenme Clavos de hierro, trono de cuervo, dracar ¿Nomás? ¿Era eso? Sí Eh, pues es lo que hay, primo El dracar es la joya que necesitamos Sí, sí Una, dos, tres Primo ¿Qué? 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 ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, primo? Aquí está, aquí está Storage, pasión ¡Oh! Es como el de la carreta, primo Ven, ven, ven Es el de la carreta, mira Ven, ven, aquí está ¿En serio? Sí, ven, ven Chécate Así de rico y sabroso, primo Así de rico y sabroso, eh A ver Ven Para que veas, mira, aquí está Aquí está el estoraje ¡Oh! ¡Uf! Y nomás es ese, ¿no? Sí ¿Qué más querías, primo? Y tiene taburetitos, mira Oye, ¿y los escudos? ¡Saqué la vela! ¡Saqué la vela! ¡Saqué la vela sin querer! Y se fue el mendigo bote ¿Y eso? ¿Todos vimos eso, primo? ¿Todos vimos eso? Aquí está, aquí está, aquí está ¡Frénate, barco! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Aquí a la derecha ¡Ah! ¿Es esta? Es que es la víbora Dije, ¿dónde están? A ver, a ver ¿Y dónde están los ojos, primo? A ver, ¿qué dijiste? No los veo Eh, no sé, primo Es que, a ver, yo le di la vuelta Y los vi Ok, bueno Aquí subí Aquí bajamos, eh Arrima nomás Aquí bajamos Arrima nomás Aquí bajamos Aquí mero, primo Ya está Ya estamos Uy, se alcanza a brincar Y es rápido, eh Esto es rápido Según me dijeron Esto es rápido Picas, tú pica ahí Y yo empiezo por la izquierda Porque esta cosa se hunde Pica, primo Pica Pica, primo Rápido ¡Oh! ¡Quitina! ¡Quitina! Guarda energía, primo No te quedes sin energía ¿Tengo que comer? ¿Como salchicha? Sí Y sopa de zanahoria La de zanahoria Te da más energía Que cualquier otra cosa en el mundo Ok Bandos, bandos, bandos Bandos, bandos Ya ha sido ruido, primo ¡Oh, la bestia! Se está hundiendo ¿Se está hundiendo ya? Creo que se está hundiendo ¿No? No, creo que todavía no No se está Ok ¡Ya se está hundiendo! ¡Primo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que esta porquería se hunde! Por eso te dije que guardaras energía, primo Por eso os lo dije, primo Os lo dije Os lo dije que guardaras energía, por eso ¡Quitina! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 15 de quitina 15 de quitina, primo 15 de quitina ¿Qué nos desbloquearon? ¿Viste lo que nos desbloquearon? No vi, no vi Estaba más, este... Al pendiente de... Más preocupado por si se hundió o no se hundía ¡Hola! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué es ZJ? ¡J, ZJ, ZJ! Pues vamos al otro cangrejo, primo ¿Por qué tanto ZJ, brother? ¿Sabes? Saludos, gracias por los bitazos, hermano Moderadores, por favor, ¿qué pasa? Aguas con la anaconda Pero ahorita no hay nada de eso Ahorita no hay Igual y le tiene miedo a estas cosas No sé qué serán, pero se hunden Son cosas vivas Yo también no sé qué onda Eso es seguro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que van llegando al directo Soy el único que se mareó de solo ver el barco ¿Por qué? ¿Te mareas con los barcos? ¿Te mareas viendo barcos? No me vengas Oye, eso de la quitina está bueno, ¿eh? La quitina, primo Híjole Ahorita se me hace que en vez de ir por la cosa esta Por si nos encontramos o no a la serpiente Uy, uy, uy Aquí, aquí mero Aquí mero se queda el bote Va Espera, espera, espera No me esperaste, primo Ahí va Tú me dices A la vez Vamos Una, dos, tres Pícale Uy, esta ya empezó a replicar Esta es la primera A ver si no se hunde a la primera, ¿eh? Venga No corros, no corros El que sigue, el que sigue Necesitaríamos más miembros de equipo Híjole Esta es la tercera ¿Ya hizo ruido, primo? Creo que ese es el Chillido de Guarda energía, guarda energía Guarda energía De vuelta Pues no, mira De hecho está Brinco Hola Primo, ¿dónde estás? Allá voy Allá voy Allá voy, primo Soy profesional Tú tranquilo Tú tranquilo que soy profesional Ahí estoy Sin miedo a la muerte esto Uf Estás sin miedo Estás sin miedo a la muerte, primo ¿Dónde estamos? Estamos cerca de un campamento Pues no El único que tiene realmente portal Es el de la llanura Así que vamos para allá Vamos para allá, primo Vamos de vuelta ya Porque lo que se puede hacer Con la quina Lo quiero hacer ya ¿Ya? Sí, es de lo que podemos hacer, ¿no? No vi Ya no vi, primo ¿Qué era? Una daga Ajá Y un arpón Oh, el arpón, primo El arpón es lo que necesitamos, gente Bueno, mira Me voy a esperar Que lleguemos al campamento Porque quiero ir por mi conflicito Y te digo que me voy a esperar Porque no voy a hacerle de malas Que salga una víbora Eso sí Eso es verdad Me espero Puede salir Gente, hasta aquí vamos a dejar Este bonito episodio Espero les esté gustando esta serie Síganme en las redes sociales Que están mencionadas aquí abajo Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos Dejen su like Que no les cuesta nada Y activen la campanita De las notificaciones Para que todo lo que hacemos En el canal Les llegue en el momento Si les está gustando esta serie Dejen su like Para que le metamos más galleta Y lleguemos muchísimo más lejos Y obviamente No nos estemos muriendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima